Y justo ayer se registró una balacera en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Policías de Nesa Hualcóyotl persiguieron un auto hasta el estacionamiento del recinto. A bordo iban tres personas y les dispararon a los oficiales. Claro que los elementos repelieron el fuego y lesionaron a dos hombres. Los policías quedaron también a disposición de las autoridades. ¿Por qué? Por armar una balacera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De hecho, la policía de Nesa no ha emitido una declaración oficial. Pero de forma extraoficial sí se dice que el auto se negó a una revisión motivo por el cual comenzó esta persecución. Hay que mencionar que en promedio casi 100.000 pasajeros, 100.000 personas despegan y aterrizan al día en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por eso mismo, tenemos que hablar sobre la inseguridad y la violencia que se vive y se ha registrado en diferentes tiempos. Por ejemplo, el 12 de agosto del 2020. Ahí se llevó a cabo un asalto a una casa de cambio en el aeropuerto. Eso fue el 12 de agosto. Amagaron a empleados con armas de fuego. Se llevaron 240.000 pesos. Los dos responsables huyeron. Tenemos que también hablar de este ataque armado que se registró el 15 de octubre de 2021. Un intento de asalto. Una escolta de la víctima disparó contra estos criminales. Resultaron dos heridos. El presunto delincuente fue uno de ellos y murió. Y también asesinaron. Vamos a pasar aquí a otro de los casos. Asesinaron a un custodio frente a aduanas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El 3 de mayo de 2023, la unidad transportaba celulares. Estaba custodiada por dos guardias y fueron interceptados por un grupo de asaltantes. De hecho, les dispararon al que conducía y también murió. El robo se vio frustrado y estos, pues, huyeron. ¿Y cómo está la seguridad al interior del aeropuerto? Escuchemos a uno de los pasajeros. No, pues antes estaba el escáner El Grande donde pasa todo tu cuerpo. Y te detecta luego, luego. Pero esta vez fue con el escáner de antro, ¿no? Que es el de la mano. El escáner de antro, ¿no? Que es el de la mano. Pues, ¿cómo no? Parecen de antro. Eso es lo que dicen los pasajeros. La seguridad está muy, muy baja. De hecho, hay 24 escáneres corporales en las dos terminales. De los cuales solamente funcionan cuatro. Los enviaron a Estados Unidos en 2019 y no recibieron mantenimiento. Esto supuestamente van a llegar y se prevé que lleguen pronto equipos, 30 equipos más este año. Mientras las revisiones son prácticamente solamente con escaneo a las personas con detectores de metal de manos a ciegas. ¿Cómo está la seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? La respuesta es clara, deficiente y obsoleta. ¿Cómo está la seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México?